Pues de exigencia, siempre que queden muchos malos entendidos, me da gusto que ya el tesorero les esté explicando. Por ahí, pues ya saben que estamos en la mejor disposición de escuchar y atender cualquier mal entendido que exista. Ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior. Hoy yo reconozco todo el trabajo y lo difícil que está la situación y el trabajo tan importante que ustedes realizan. Sin embargo, necesitamos hacer una mesa de diálogo, comunicación, que es lo que siempre nos ha caracterizado. Entonces, pues bueno, no sé qué inconformidades tengan. Ya por ahí vi un oficio, yo la semana pasada tuve que salir a la Ciudad de México a hacer diferentes gestiones, estuve muy ocupado. Y esta semana regresamos con todas las ganas, pues así que atender todos los problemas que hay. Entonces, pues debe de prevalecer siempre el diálogo y la buena comunicación. ¿Quién dijo yo? Pues más que nada estábamos inconformes por lo de la espera, que te lo han dicho, de lo del kit escolar. Es el tema que estamos tratando ahorita, no se nos ha dado una solución. Hasta apenas ahorita nos lo están diciendo que para la siguiente semana se va a dar. Lo que pasa es que... Si es una cosa, perdón. Si es una cosa que yo le había preguntado al licenciado Barompeza, que cuando nos dieron los vales de despensa, elegimos uno. Y lo del kit escolar, esta semana viene lo del seguro. Para la siguiente viene el kit escolar, si no mal lo recuerdo. Y esta fecha estamos, como dijo mi compañero, ya va a terminar el año. Miren, yo sé que ustedes a lo mejor escucharon que bueno, ya se recibió la segunda parte del recurso. Sin embargo, la misma ley nos impide en cuanto llegue el dinero inmediatamente contratar por los montos. Tenemos que hacer una serie de procesos administrativos, los cuales si no se lleva a cabo, somos objeto de señalamiento. ¿Por qué? Porque cuando es un montos muy grande, se tiene que hacer una licitación o por lo menos invitar a tres proveedores para que sean los que vendan este tipo de productos que se están llevando a cabo. El programa Fortaseg, ustedes lo saben, o a lo mejor no están muy empapados en el tema administrativo, pero es un programa sumamente complejo que no lo revisan con pincitas. Cualquier error que nosotros cometamos, corremos el riesgo de que el siguiente año no se nos dé la siguiente parte. ¿Por qué creen que el año antepasado únicamente llegaron cinco millones por omisiones y por errores? Hoy en día hemos conseguido casi 17 millones. Hay una gran, pero gran diferencia entre lo que han recibido ustedes con esta licitación o lo que se venía recibiendo la vez pasada. Entonces ahí yo creo que también nosotros hemos correspondido. Hemos trabajado de la mano con ustedes. Ustedes saben el trato que yo les he dado, siempre con mucho respeto y con mucha consideración hacia ustedes. Si alguien de ustedes me puede decir que se les ha faltado el respeto, con toda confianza me lo pueden decir. Nosotros se les hemos tratado muy bien y además hemos conseguido mucho más recursos de lo que se venía teniendo. Acabamos de adquirir patrullas nuevas para ustedes. Vienen otras seis patrullas nuevas. Vienen también lo que son las motos también. Ya se les entregaron este uniforme, se les están entregando. Conforme va llegando el recurso se les va entregando. Pero son situaciones, de veras, ¿entienden qué es lo que quiero que nos entiendan? Son procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Y nosotros así como nos llega el dinero, inmediatamente vamos a la tienda y lo compramos. Es un delito, no lo podemos hacer de esa manera. Tienen que llevar todo un proceso. Aquí es bien importante que tengamos una buena comunicación. Y que ustedes elijan a lo mejor dos o tres representantes de la tropa. ¡Gracias!